Bienvenidos al show Qué lindos son los viernes Cuando el jueves La Chavineta brinda una exhibición Como la que brindó Anoche de Camp Nou En el primer tiempo Son lindos los viernes Uno ya los arranca con una sonrisa Y dice Alfi, qué alivio Se terminó la pesadilla Bueno, a ver Paremos la pelota, como digo siempre Nos calvamos Pero, claro El espejo tiene que ser ese En el primer tiempo Ayer lo decíamos con Jair Ruiz En el postpartido, también con Mauricio Priallé Ese Es el camino Chavi Bien, bien Y de repente Tengo ganas de hablar de fútbol hoy Cular del mundo En este vídeo de viernes Quiero hablar de fútbol con ustedes Porque Para mí Chavi salva el primer matchball Esta es la verdad El propio Chavi se puso en una situación incómoda Diciendo Si no gano, vendrá otro entrenador Confirmando Todo lo que vinimos contando Aquí en el Sergio González Show Entonces Ayer fue Un partido que puede ser Un antes y un después En este proceso De reconstrucción Pero también Con mensajes claros Para el entrenador Chavi tiene que Decodificar Con inteligencia Lo que sucedió Anoche en el Camp Nou Yo no sé ustedes que piensan Pero yo La primera conclusión que saco Es que el 5 de Chavi Es Frenkie de Jong No empecemos Es con que Bueno A darle El gusto a Méndez De fichar a Rubén Neves Y si Los lobos piden 50, 60 Bueno, vemos Pagamos en plazo A 5 lo tenemos en casa Es Frenkie Entonces ya vimos Ya vimos Por fin Me di cuenta De que juega Frenkie Porque a ver ¿Saben lo que pasó Con Frenkie Durante todos estos años? Que lo ponían de todo Y no me refiero Solo a Chavi Salgo de Chavi Y no jugaba de nada Tenía Pasajes de temporada Muy buenos Porque es un jugador Que tiene Un nivel superlativo Pero Jugaba de todo Y no jugaba de nada Bueno, Frenkie juega de 5 Y ya está, ahí está el 5 Ahí está el 5 Entonces Partamos de esa base ¿Eh? Culers Partamos de esa base Chavi No te compliques la vida No, no, no Ojalá que el domingo No le den ataques de entrenador Yo entiendo Que hay jugadores Que terminaron con una leve fatiga Son muchos partidos Hay cansancio Ayer esta final Este primer match ball Contra Villarreal Tuvo Mucho de Desgaste Físico Y emocional Porque los jugadores Escuchan al entrenador En la rueda de prensa Y dice Si no gano Vendrá otro entrenador Y los jugadores Dan la cara por Chavi Y dice No, no ¿Cómo Chavi? Con lo bien que trabaja En este día a día ¿Cómo va a correr peligro Su cargo? Entonces Es por ahí Pero ese es el espejo Del primer tiempo Culers Por eso hicimos el postpartido Con Jair Y con Mauricio Y fuimos por ese camino Chavi pasó Que estuvo astuto Estuvo muy bien Cuando le consultó Un periodista Anoche En la rueda de prensa Chavi pasó De decir Que le mandaba mensajes Como si un familiar Se hubiese muerto Porque era un clima De velorio En la previa A decir Que bueno Los mensajes Que había recibido Con mucha agudeza Con mucha perspicacia Los mensajes Que había recibido Estaban vinculados A que se había ganado La lotería Después del 3-0 Pero bueno Humor al margen Ironía de Chavi Que es un Insisto Es una leyenda del Barça Pero también es un entrenador Que está viviendo Un proceso de aprendizaje Y está muy bien Todo esto Pero Tirosos en los pies Lo necesario Chavi Nosotros lo que queremos Es que a Chavi Le vaya bien Porque si a Chavi Le va bien Al Barça Le va bien Y nosotros Acá en el Sergio González Yo con Jair Ruiz Con todo el equipo Con Joel Berrangel Con todos los que Colaboran y trabajan En el canal Los cuidamos A Chavi Los protegemos A Chavi Porque es patrimonio Cultural Y futbolero Del Barça Chavi Entonces Lo último que queremos Que le vaya mal Porque saben algo Y ya paro la pelota Un segundo La caverna Y el establishment Catalán La caverna allá De Madrid Querían Koeman eterno Y cuando llegó Chavi Todos empezaron A temer lo peor Que Chavi Podría quedarse Muchos años En el club Y que el Barça Podría volver A ganar títulos Entonces Vayamos de a poco El golpe europeo Duro Ojalá se dé el milagro Yo lo veo difícil Pero vayamos de a poco Pero sobre todo No cometamos errores No forzados Todos Paramos la pelota Culiar del mundo Los invito a suscribirse al canal A darle like A los videos A sumarse como miembros Y activar las notificaciones Blaugranas Hoy tenemos programa Como cada viernes 28 horas de España Del clásico TV Y vamos a analizar Todo esto Presente y futuro Del Barça ¿Hace falta Fichar A un Sustituto de Busquets Viendo lo que jugó Anoche de John? Bueno Esto y muchos temas más Pero a ver Yo ayer dije Como siempre Suelo Hacerlo En el pospartido De manera enfática Histriónica Me decía El amigo Víctor Palacio No te enfades tío No, no me enfado Yo soy así Soy visceral Me gusta expresarme De esta manera Siempre lo hago con respeto Pero yo decía esto A ver A ver Chavi Los jugadores que ayer Te salvaron el primer matchball Que dieron la cara por vos Eso es lo que pusiste Entonces No te vuelvas loco Más allá de algún Tema físico puntual Metiendo mano en el equipo Ahora contra el Athletic Club El domingo Buscando variantes No, porque hay que hacer esto Línea de 3, línea de 5 Línea de 25 Porque no Ahí tenés al equipo Los que ayer Los que anoche Dieron la cara por vos Mientras estén bien físicamente Otra vez al terreno Que salten ellos al terreno Después En la medida que el partido Vaya andando Se verá Si hay que hacer alguna modificación Yo veo Yo no sé qué piensan ustedes Pero yo veo a Pedri muy cansado Le cuesta mucho terminar los partidos Yo a los 15 minutos del segundo tiempo Lo veo agotado Yo no sé si es por el esquema La posición Pero bueno Este tema de Pedri Hay que hablarlo Porque Pedri es el príncipe Del fútbol Del Barça Cuando Pedri juega El Barça es una cosa Cuando Pedri No participa El Barça es otra cosa Muy distinta Entonces hay que ver Este tema de Pedri Que me preocupa Gabi es una bendición Yo ayer dije Dije Ansu Fati dio la cara Por Bochavi Lewandowski dio la cara Por Bochavi Frenkie de Jong Dio la cara Por Bochavi Como diciendo Premialos y ponerlos De nuevo el domingo Y me olvidé Omisión involuntaria De mencionar a Gabi Que es una bendición El ganador del premio Copa A ver Este chico Es cosa muy seria Por eso también En la caverna Rajan de él Fíjense Todo lo que pasa Alrededor de estos jugadores Es cuece A los muchachos de Madrid Pero no pasa nada A ver Es eso chicos La verdad que Las buenas sensaciones Del primer tiempo Ese espejo Como dije ayer Es el que tiene que mirarse Chávez Los jugadores La afición Así Hay que jugar así Y el Villarreal No te regaló nada El Barça jugó muy bien En el primer tiempo Por eso le metió Tres goles Porque Lewandowski Es el rey de gol Sí Porque Lewandowski Es un jugador diferencial Sí Pero también Ese jugador diferencial Participó contra el Inter Y contra el Real Madrid Y el Barça En esos partidos Más allá que Lewandowski A ver Se le caen los goles De los bolsillos Y convirtió dos Contra el Inter No fue abastecido Como tiene que ser abastecido Este súper Delantero Que tiene el Barça El jugador franquicia El verdadero crack Del Barça Lewandowski Chico No le demos Más vuelta a la cosa El crack Lewandowski Encolumnados Detrás de Lewandowski Todos El Barça Así Va a tener Mucha más chance De ganar Pero funcionando Teniendo un equipo Teniendo respuestas Colectivas Individuales Con un entrenador Lúcido Como estuvo ayer Xavi Esto es lo que le pedimos Nada más Y nada menos Así que bueno Culeo del mundo Lo dejo Y una breve reflexión final Cambiando De frente Hoy tenía ganas De hablar de fútbol Con ustedes Voy a leer los comentarios Y los voy a responder Porque hoy recién puedo parar un poco la pelota Hacer una breve pausa Estoy con días Muy cargados de trabajo Pero Esta breve reflexión Del final Que Justicia Poética Ver A Sandro Rosel El candidato Intendente De Barcelona Y a Bartomeu Con Neymar Sentados En el banquillo De los acusados Rindiendo cuenta Ante la justicia Y a Laporta En París El otro día En la gala Del Balón de Oro Con Gabi Con Alexia La reina Del fútbol Que lindo Justicia Poética Justicia Poética Ese es el camino Dirigentes Serios Y los que fundieron Y arruinaron al club Y que se sirvieron del Barça Que sigan desfilando Por los tribunales Ahora si amigos Y amigas del canal Coolers del mundo Les dejo el abrazo De gol de Levy Doblete de Levy Ayer Como se disfrutó Como se festejó El domingo Otra vez El camino Es el del primer tiempo Xavi Y vos lo sabes Ahora Coolers Dale De nuevo Se los quiere mucho Hoy los espero Con el clásico TV 22 horas de España Seguimos analizando Debatiendo Todo lo que pasa Alrededor de Can Barça Chao 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 Chao